acciones destinadas a la población más pobre y vulnerable del país. Por eso, lo primero que hicimos fue adelantar cuatro meses el pago de la pensión para ocho millones de adultos mayores a través de bancos y la entrega personal de 42 mil millones de pesos. Lo mismo hicimos con las pensiones para niñas y niños pobres con discapacidad. Estamos entregando 10 millones 500 mil becas a estudiantes de todos los niveles escolares y en las universidades Benito Juárez, donde estudian 15 mil 151 alumnos y están laborando 870 docentes. Por otra parte, hemos entregado a pequeños negocios familiares 356 mil créditos del programa Tandas para el Bienestar y en lo que falta del año se agregarán 450 mil Tandas más, con una inversión total de tres mil 400 millones de pesos. Actualmente 230 mil sembradores cuentan con empleo permanente y están ocupados en cultivar sus parcelas. 740 mil jóvenes trabajan como aprendices y reciben un salario mínimo. Desde el inicio del gobierno hemos entregado apoyos para 47 mil 500 pescadores. Se estableció el precio de garantía para maíz, arroz, trigo, frijol y leche en beneficio de 107 mil productores. El programa de producción para el bienestar, antes Procampo, se extendió a comunidades indígenas y a productores de caña y de café, con una inversión de 11 mil millones de pesos. Reciben este apoyo, en la actualidad 2 millones 145 mil comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios. Este año los productores pobres de los estados de Puebla, Tlaxcala, Morelos y el Estado de México, se sumarán a los de Guerrero como beneficiarios de fertilizantes gratuitos. Hasta el día de hoy el presupuesto para el mantenimiento de 23 mil escuelas, entregado de manera directa a las sociedades de padres y madres de familia, asciende a cuatro mil millones de pesos. Continuamos construyendo caminos de concreto con la participación de las comunidades de Oaxaca. Llevamos 25 terminados y se está trabajando en 84 más. Avanzamos en la construcción de caminos rurales y en el mantenimiento, construcción y modernización de carreteras en las 32 entidades federativas del país, con una inversión global de 28 mil millones de pesos.